¿Cuál fue la historia de mi hija en Guistla? ¿Cuál fue la historia de mi hija en Guistla? Y yo me quedé con la niña, pues entonces le pagué al tipo y él entregó a mi esposa con el niño. Entraron a Macalén, recogió la patrulla fronteriza, entraron a Macalén y en ese tiempo estaban regresando la gente para México. Y pues la verdad yo no sabía y el problema grave fue que ella entró por Reynosa y la regresaron por Nuevo Laredo. Cuando ya la regresaron a Nuevo Laredo, mi esposa fue secuestrada y nosotros estábamos en una situación difícil en México porque yo no tenía dinero. Y cuando ella regresó a Nuevo Laredo era otro cártel y entonces le pidieron la clave y era otra, entonces la secuestraron. Y fue algo muy difícil, pero con la ayuda de la familia y muchas personas que nos apoyaron, se logró pagar el rescate de ellos y regresaron a Monterrey. Y debido a eso, una persona amiga de mi esposa me contactó y ofreció ayudarme para yo cruzar de manera ilegal. Ella ofreció pagar el dinero para que un coyote me cruzara con el convenio de que me fuera para Tennessee para yo pagar su dinero como garantía que yo llegara a su casa. Pues gracias a Dios pasé, le pagó al coyote y crucé. Me fui a trabajar a Tennessee, a trabajar y pagar el dinero del viaje mío y el dinero del secuestro. Y pues mi esposa regresó para una parte más abajo de México, un lugar más tranquilo, donde ella pudiera estar más tranquila y pasar desapercibida con los niños. Y pues como año y medio tardé en pagar todo el dinero y ya pude juntar otro poco de dinero para poder traerlos a ellos. Y el nuevo presidente que entró dio la oportunidad de que las personas que habían sido retornadas a México pudieran entrar. Y gracias a Dios mi esposa estaba en eso, porque como ella fue regresada a México, ella entró con los niños y yo la recibí en Tennessee. Pues ahí estuvimos unos días y ahorita nos hemos mudado para California, porque es un lugar más tranquilo. Yo he escuchado que es donde protegen un poco más la comunidad inmigrante y podemos estar un poco más tranquilos, porque en Tennessee es un poco más difícil. Entonces pensamos establecerlo y quedarnos aquí en California, mientras ver la manera, ver si ella puede hacer su proceso de asilo. Porque yo entré de manera ilegal, pues entonces ella tiene corte y tiene fecha, entonces vamos a tratar de ver si podemos arreglar documentos con ella o por mis niños. Pero aquí ya estamos un poco más tranquilos ya trabajando. Gracias.